Bueno, muy bien, muchas veces nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero ¿quién mejor para hablarnos de este tema que un caza infieles como tal? Vamos a ver el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Un día te pusiste tú el gorro de investigador? No, realmente no me pasó así. Más bien mi interés por la investigación, mi interés por ella, fue la que me llevó a formarme en esta carrera y a desarrollarme como profesional. Perfecto. Yo comienzo a hacerle preguntas, un poco para interesarme del caso y determinar qué tipo de infiel es el que vamos a investigar. Y entonces diseñamos una estrategia de investigación de acuerdo a las características del caso, cerramos el contrato y iniciamos la investigación. ¿Y generalmente los resultados se reciben tan rápidamente como en el caso de Iris, que en una semana ya tenía todas las pruebas necesarias? ¿O tienden a ser casos que meses y meses en lo que? Depende del caso, depende del caso. Todo depende de qué tanto tiempo libre tiene la persona infiel durante la semana. Hay personas que tienen un tiempo muy cortico, es de la casa al trabajo, es de trabajo a la casa. Solamente se pueden escapar un día, entonces tenemos que concentrarnos en ese día. Otras personas tienen todo el horario libre. Y entonces eso es más fácil de casar. Y entonces hay que abarcar toda la semana. Te pregunto, ¿existen varios tipos de infieles? Existen varios tipos de infieles correctamente y hay que saberlo antes de comenzar a investigarlo. Existe el que le llamamos infiel fiel, aunque parezca una contradicción. ¿A qué es fiel? ¿A la chilla? Es fiel a la pareja original. O sea, ama a la esposa, a los hijos, a toda la familia, a la casa y tiene mil planes en la casa, en el hogar. Pero busca satisfacciones sexuales generalmente en la calle. Quiere mantener ese status quo. ¿Y qué otros tipos de infieles hay? Está el infiel que paga por sexo. Es bastante complicado a veces seguirlo porque va a diferentes lugares, recoge una chica aquí o la recoge allá. O a veces ya sencillamente va para un hotel, se ve que entra solo a la habitación y hay que esperar. Recién al ratico es que entre la muchacha. Ah, ¿verdad? Porque el trueque tiene todo un código y una cosa de cómo se lleva a cabo. Está el infiel, infiel, completo. Ese directamente no quiere para nada a la pareja original. Sencillamente quiere una mujer que le limpie la casa, que le lave los platos. Hablando de los hombres. Una sirvienta, ¿no? Exacto, una sirvienta. Y en el caso de las mujeres, más bien alguien que le dé dinero, que la mantenga económicamente, que le pague bien el carro, la casa, que le dé los gustos, pero buscan su satisfacción sexual afuera. De estos infieles, ¿tú reconoces alguno como tu exesposo? Sí, así es. ¿Cuál de ellos? Pues yo creo que ya vendría siendo el final el de la sirvienta, ¿eh? El que te tenía a ti para que solucionaras la vida, estuviera aquí. Pero igual, ¿eh? Es triste porque no se quitan el cliché aún de que quieren, ya sabes, ¿no? La dama en la mesa y la... en la cama. Exacto. Entonces es triste, ¿no? Se podría hacer una buena combinación para estar los dos bien, pero... Es una pena que este programa no existía antes porque hubieran aprendido hace tiempo que las mujeres podemos ser las dos. Sí, así es. Bueno, Fernando, el caso de infieles nos va a mostrar cómo hacen para localizar y seguir a los infieles. Además, si ustedes allá en casita están sospechando de sus parejas, no pueden perderse el próximo segmento porque les vamos a dar las principales señales de la infidelidad y cómo ustedes mismos se pueden convertir en investigadores privados. Bienvenidos. Aquí seguimos con Iris Morales, quien descubrió la infidelidad de su esposo gracias a nuestro amigo Fernando Álvarez, que nos acompaña también. Ashanti Álvarez fue su propia detective privada y descubrió a su esposo aprendiendo a cocinar. No era ningún cuernito, era una clasecita de cocina. Y ustedes allá en la casa, si tienen dudas, escuchen bien lo que ahora vamos a decirles. Fernando, a ver, ¿cuáles son los principales signos de una persona infiel? Bueno, los principales signos o los que yo siempre le pregunto a los clientes para un poquito darnos cuenta si realmente hay un caso de infidelidad es, por ejemplo, si ha disminuido la actividad sexual en la pareja. ¿Desde cuándo comenzó a disminuir? Eso es un signo evidente. Eso tiende a ser, ¿verdad? Que en el caso tuyo no se dio. No. Así que no siempre, siempre, pero suele ser de los más comunes. Exactamente. Eso depende del caso como esté andando. Hay veces que la infidelidad comienza a funcionar entre una persona y una nueva mujer o hombre, la amante o el amante, pero demoran un mes o a veces dos meses en tener su primera relación sexual. Exacto. Otros clásicos signos de la infidelidad es el llegar tarde a la casa. Los cambios en horarios habituales. En horario, que tuve un overtime, o sea, tiempo extra de trabajo, que el tráfico, que se me rompió el carro, que tengo que ir a visitar a un amigo o que comienza a ir al gimnasio. Por eso es que Shandy dijo, espérate, algo está pasando en la casa, llegar a la escuela. Cuéntame un poquito sobre todas estas cosas que tenemos acá. Yo reconozco como que dos y el resto no sé qué rayos son, así que ayúdanos un poco. En cada caso en que nosotros tenemos que investigar, pues se nos hace muy necesario utilizar tecnología para ayudarnos en los casos. Por ejemplo, en el caso de Iris tuvimos que usar varios de estos equipos. Por ejemplo, uno de los equipos es este. Este es el GPS, un pequeño equipito, un GPS localizador. Se le instala dentro del vehículo de la persona infiel. Para saber dónde está en todo momento. Exactamente. A través del Internet lo mantenemos localizado. De buena primera se desapareció, ahí la clienta nos llama y enseguida determinamos dónde está. O cuando tenemos que seguirlo, pues a través del Internet podemos saber dónde está la persona. Hay lugares donde se meta que no lo encuentran. Y eso lo engancha como por debajito del carro, ¿verdad? Hay muchas formas de engancharlo. Pues dentro del carro, porque muchas veces la cliente... El de debajo lo digo porque lo he visto en las películas. Exacto. Porque lo conozca, ¿verdad? Exactamente. Puede ser abajo o puede ser adentro, depende si la persona tiene... Si el cliente tiene acceso al carro, se pone adentro. Ok. Mucho más seguro. En mi caso, ¿no? En el caso tuyo fue adentro del carro. Sí, yo lo puse. De hecho, el velo, el señor Álvarez me lo facilitó y yo lo puse adentro. Bueno, esta es la parte de la cámara. Como ves, son botones. Botoncitos. Son botoncitos. Yo pensé que eso era de James Bond nada más. No, para nada. Se instalan en este pequeño DVR, ok, que graba varias horas en video. Sencillamente lo tenemos que instalar previamente. ¿Tienes una puesta ahora? No, en este momento. Están todos aquí. Pero sencillamente lo que hacemos es... Lo cambias y da. Exacto, cambiamos. Ahí se queda grabando el sistema a través del pequeño DVR. Estos son los que me gustan a mí. Porque entonces si yo fuera algún día a ser así de espía, me sentiría que estoy bien en character. Como que estoy... ¿Esto graba también o no? No, este no graba. Esto para mirar nada más. Exactamente. Esto lo usamos mucho en las investigaciones en áreas rurales. Por ejemplo, ese tipo de vecindario. Usted sabe que las casas están muy separadas, que no hay movimiento en la calle. Entonces hay que poner una vigilancia bien lejos y chequear a través del binocular cuando sale el vehículo de la persona ya investigada. Para entonces poderlo seguir. Y entonces esperamos ya que se acerque y ahí comenzamos el seguimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Veo más cosas. Esta camarita, bueno, es la que usa... Un prototipo de las muchas que se usan en el seguimiento como tal. O sea, aparte de la tecnología para poder trabajar sin la necesidad de un investigador, esta la usan los investigadores dentro de los carros. Ok. Ok. Esta camarita, pues, con esta tomamos video desde dentro del carro, ya cuando estamos siguiendo a la persona. O sea, que tiene que tener así como que un alcance de zoom bien grande para verla. Sí, bastante, bastante. Ya ven que el que rasca es porque algo le está picando y si le pica es porque ahí está comiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber venido los tres a compartir con nosotros en el programa. Nosotros hemos aprendido un montón, ¿verdad? ¿O soy la única que aprendió? Yo voy a estar pendiente de esa lista de las condiciones de los infieles a ver que el John se porte bien, porque si no lo voy a estar velando. Una cosa terrible. Gracias. 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 Gracias.